No recuerdo cómo habría de escribir que no me acuerdo de escribir que no recuerdo Por eso copio el resultado de la mezcla de los ecos del momento Porque el pasado casi siempre se presenta acompañado de un aroma de nostalgia y de lamento Porque el futuro viene envuelto en una ola de propósitos inviertos No recuerdo porque si me acuerdo miento Porque los ojos confabulan con la mente para destruir el tiempo Y las imágenes se empañan en perterrito presente Serpiente impredecible que nos nubla con su aliento Ese mismo que despliega barrones, que da rienda conjeturas Que tan solo son inventos Solo cuentos y ambiciones de un indómito intelecto Solo fotos construidas a partir de sentimientos Noche y día, norte y sur El mar, la tierra, el tiempo y tú Todo y nada, sombra y luz El pan, el hambre, el tiempo y tú La libertad, la esclavitud La paz, la guerra, el tiempo y tú El tiempo y tú El tiempo y tú No recuerdo cómo habría de sentir Lo que no siento ni sentir lo que recuerdo Por eso abrazo tu mirada ilimitada En mi breve pensamiento Porque me envuelven unos pétalos de hierro Moldeados en la fragua de la indecisión y el miedo Porque tu pelo va cambiando de estación y de color al mismo tiempo No lo siento porque muero si te siento Porque la vida es un bypen indescriptible De opiniones que no entiendo Y la razón y el corazón hacen su guerra independiente Ignorantes o valientes Todo se lo lleva el viento Ese mismo que despliega nubarrones Que da rienda conjeturas Que tan solo son inventos Solo cuentos y ambiciones De un indómito intelecto Solo fotos construidas A partir de sentimientos Noche y día, norte y sur El mar, la tierra, el tiempo y tú Todo y nada, sombra y luz El pan, el hambre, el tiempo y tú La libertad, la esclavitud La paz, la guerra, el tiempo y tú 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 El tiempo y tú